bienvenidos a mi hogar dulce hogar hola espero que estén muy bien hoy les traigo una comida bien sencilla bien facilita pero picocita si es la primera vez que ven videos te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras recetas y menú que tenemos cada semana y aquí te dejo los poquitos ingredientes que utilizamos salchicha coctelera de pavo salsa verde chipotles molidos sal pimienta aceite de ajonjolí crema espesa y crema líquida vamos a iniciar con nuestro saltén bien caliente para que aquí se doren bien sabroso nuestras salchichas y vamos a ponerle tantito de aceite de ajonjolí de coco de aguacate de lo que ustedes gusten hasta de oliva se puede miren nada más que bonitas salchichas también pueden usar la salchicha normal la normalita la de tamaño jumbo partirla en unos buenos pedazos y miren así también se vale yo compré la coctelera para que se vea más nice esta botana está deliciosa sabrosa les va a encantar muy económica increíble que es esta botana salchicha todo el mundo tiene en la en el refri en la nevera entonces aquí para para agasajar a toda la familia viendo un partido viendo la tele viendo la película con las palomitas con los fritos es ideal estas estas salchichas ya se me antojaron huelen bien rico estas salchichas de color les van a encantar les van a fascinar son increíblemente sabrosas económicas fáciles de preparar la salsita verde cuesta 17 pesos los chipotles molidos me salieron en 25 pesos y duran bastante súper rendidora esta botana sabrosa y deliciosa 15 20 minutos dorándolos volteándolos aquí sabroso delicioso consintiendo a toda la familia que aquí ya me dijeron que huele bien rico mi saúl entonces aquí va a quedar bien sabroso vamos a poner en un plato grande para que se pueda abarcar bien rico y se de este tipo de platillo de botana para que consienta todo mundo con una chévecita bien sabrosa miren vamos a hacer la cremita la salsita verde una latita como les digo 12 13 pesos cuesta pueden comprar también la que es de vidrio más grande cuesta 25 pesos bien sabrosa está acidita bien rica y no pica tanto ese es el chiste de esta botana que un lado pica y el otro lado no pica un lado está verde y el otro lado está rojo nos vamos a ponerle aquí crema espesa por eso dije crema espesa y crema líquida para que aquí se equilibre bien la situación para los que no han consumido esta salsa verde es un poquito acidita pero con los ingredientes que vamos a ocupar que es la sal la pimienta y la crema va a equilibrar la acidez y va a salir con ganas de estas botanitas de estas salchichas bicolores bien sabrosas y deliciosas miren nada más es una pizquita de sale no es mucho miren miren despacito vamos aquí a ponerle sal es una media cucharadita y vamos a mezclar muy bien mezclenlo muy bien y ahorita se lo vamos a vaciar a bañar las aquí a nuestras salchichas nuestra botanita que quede bien rica como les digo para un partido para llevar un picnic para llevar con la suegra para llevar a ver alguna película un evento para que no lleguen con las manos vacías estas esta botana es deliciosa y sabrosa vamos a probar prueben que esté equilibrado la acidez que sepa sabroso que sepa rico vamos a ponerle aquí amor y sabor que rico se ven estas salchichas van a quedar bien sabrosas se los recomiendo mucho huele bien sabrosa y ahorita aquí tengo helado rojito el de chipotle las tengo aquí dorando miren nada más vamos aquí a ponerlas acomodenla acomodense para que sepan bien miren aquí están las otras salchichas pero ahorita vamos a ponerlas verdes acomodadas aquí en el plato que se vean bien coquetúquis bien hermosas vamos aquí miren hombre ya se me antojaron aquí con unos palillitos con un tenedorcito yo las acompañe simplemente con tenedorcitos aquí chiponito rico y son súper rendidoras para 10 personas quedan súper bien esta tipo de botana rica sabrosa cremosita miren ya vieron bañaditas bien ricas y vámonos con helado picocito con helado rojito esta es crema líquida a mí me encanta esta marca la norteñita me fascina y vamos a ponerle helado picocito que son los chipotles si usted quiere ponerlas más picosas póngale chile de árbol triturado lo mezcla bien y salen bien picosas entonces aquí un lado picoso y el otro lado más o menos si saben muy sabrosas y muy deliciosas el picor está a media no está ni muy alto ni muy bajo sabe a chipotle sabe a salsa verde entonces si ustedes tienen niños se las van a dar a los niños procuren comprar salsas preferiblemente que no piquen tanto ustedes hacerlas una salsita roja que aquí tengo en el canal de mi hogar dulce les van a encantar ponerle poquito nada más para que agarren un tonito color rojito bien sabroso y en la salsa verde omitir el chile y hacer una salsita verde y sencillo para los niños bien sabroso los pueden partir las salchichas como les les comento ustedes aquí hacen hacen de esta receta todo un manjar pónganle su toque su sazón bien delicioso y sabroso háganselo para que toda la familia las deguste miren nada más el lado verde ya está listo vámonos con el lado rojo o se ve delicioso delicioso estas salchichas bicolor son la van a ser la sensación no las van a dejar en el plato de mí se van a acordar déjenme en los comentarios si las hacen qué tal les parecieron a usted y a todas familias le vamos a poner aquí un toquecillo de ajonjolí negro para contrastar el tono y el color le pueden poner cilantro perejil seco pero es perejil también natural y delicioso y sabroso económico fácil práctico estas salchichas bicolor van a ser la sensación de todo evento para ver el partido con una buena cerveza un caguamón un tecate un vinito un coctelito para cualquier cualquier acompañamiento está ideal con unas tostadas con unas galletitas habaneras salmas sabrosas deliciosas e increíbles les van a fascinar qué tal fáciles ricas económicas delicioso les van a encantar con tostaditas estas salchichas no se las pierdan y realicen para toda su familia y yo aquí me quedo en la cocina de mi hogar de su hogar nos vemos hasta la próxima adiós